¿Qué es el tema? ¿Se llama cliché? ¿De Marcelo, luchaba igual? Este no es la gala de tensión Y de estar en contra de todo Organización, entre otros Para la evolución, para la guerra Fue un compañero de Pacifi y de Miss Com Y nuestro padre no ha perdido nada Habla de Yosky, mientras nada de un gran Y no conoce ningún control total Hablamos de organización en serio El futuro va a llevar trayendo a hacer un hobby La cena y el padre de una niña Y seguimos, quiero hacer nada ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!